Hola niños y niñas, espero que se encuentren muy bien en sus casas el día de hoy. Les invito a realizar nuestra lectura, ¿cierto? del primer día de lección hijo. Recordemos que aún no vamos a trabajar la letra de esta lección, sino que vamos a hacer un repaso de la lección anterior que fue lección vaso. Recordemos que siempre tenemos que realizar la lectura de nuestra mente, ¿cierto? Que nos va a permitir organizar la lectura de las palabras y las oraciones. Entonces cuando yo la verbalice, la diga en voz alta, va a salir de manera fluida. Ya, vamos a comenzar. Voy a ver la primera columna, voy a elegir una palabra, la leo en mi mente. Veda, voy con la segunda columna, voy a elegir una que llevo una tilde, debo cargar mi voz, la leo en mi mente. Volantín, voy por otra palabra que llevo una tilde, debo cargar la voz, leo en mi mente. Conversación, cuando usted haya leído las palabras que se encuentran en la parte de arriba, que deben ser todas, va a avanzar con la lectura de sus oraciones. Cuando usted lea la oración, el adulto que la acompaña le va a realizar la pregunta, ¿cierto? Y usted la va a responder, lo que va a permitir de que usted está comprendiendo aquello que está leyendo. Entonces voy a ver la primera oración y la voy a leer en mi mente. Las personas veganas no comen carne. ¿Qué no comen las personas veganas? Carne, ¿cierto? Ahí hicimos la pregunta y además di la respuesta. En la segunda oración tiene unos signos de exclamación, recuerde que aquí tenemos que poner una entonación distinta. Así que voy a leerla también. La voy a leer en mi mente. Se salió el vagón donde viajaba mi papá. Le puso una entonación como de impresión, ¿cierto? Ahora muy atentos porque vamos a ver algunos significados y algunas palabras que puede que usted no conozca. Así que muy atentos. Continuamos entonces y vamos a ver la primera palabra de la primera columna, Veda. Veda se refiere al tiempo en el que no se puede pescar o cazar algún animal porque está prohibido, ¿ya? Tenemos la palabra vela que tiene que ver con una tela transparente que también permite adornar algo. Por ejemplo, las novias cuando se casan utilizan un velo, ¿cierto? También tenemos la palabra vínculo y vínculo tiene que ver con una unión o relación entre dos personas o más. También tenemos la palabra vagón que la encontramos en la segunda oración. Y esto tiene que ver con una cabina que posee el tren, ¿cierto? Que es donde viajan las personas o donde se lleva alguna carga, ¿ya? Así que esperando que haya quedado clara algunas palabras que puede que ustedes no conozcan. Ahora les invito a realizar su lectura. Que les salga muy muy bien.